Vamos a hacer lo siguiente, vamos a activar fase 3, fase 3, esta de all lines, voy a colocar fase 2 para generar, porque aquí entramos a afinación de curvas, fase 2, y el otro vendría a ser fase 1, fase 1, fase 1, vamos a guardar acá por default, mover en fase 1, guardamos, y aquí, generamos otra copia, copiamos, borrar esa copia, y estas 2, 3, podemos duplicarlas con objeto, y mandarlos a fase 3, ahora, solo le colocamos un candado ahí, y ya está, y trabajamos en fase 3 ahora, para qué, para poder hacer el moldeado de líneas, podemos hacer el moldeado de líneas y bajarle el número de, el número de puntos de control, como, por ejemplo, aquí le podemos colocar otro color de repente, para que pueda diferenciarse a los demás, que le colocamos otro color, un rojo, y aquí le colocamos de repente otro color, un azul más oscuro, ya. Por ejemplo, colocamos revolt, y reconstruimos, ¿no? Este tiene 7, podría tener hasta 5, ya, y le damos la forma, ¿no? Forma, le damos la forma ahí. Aquí lo mismo, ¿no? Vamos a reconstruir, y este tiene 9, ¿no? Vamos a darle, no sé, un 6, un 6, un 6, o sea, vamos a trabajar en un margen de 6, eh, 6, 7, ¿no? 6, 7. A ver si se logra ordenar nuestro, nuestro loft. Ahora, aquí de nuevo, este tiene 12, ¿no? Vamos a colocarle un 7, también. Yo creo que hasta ese se definió mejor que el otro. Acá también, y le damos un 7, ¿no? Hasta le podemos hacer un poco de alteraciones. Como por ejemplo... Recordemos que esas irregularidades que vimos en las curvas se presentaron por los puntos de control, no es porque el diseño sea así irregular, sino porque las curvas faltan afinar. Ese proceso de afinamiento lo estamos haciendo acá, tipo ahora. Por ejemplo, esto, esto, esta que está medio chueco. Entonces, eso todos tienen que, digamos, afinarse, ¿no? Y la afinación ya va de acuerdo a nuestro criterio. Sabemos que en los diseños, en teoría, tendrían que ser iguales, ¿no? Pero en la práctica es casi imposible hacer dos diseños iguales a la vez, ¿no? A no ser que sea automatizado. A no ser que sea un mismo modelo matemático y que con un clic este puedas tener ya el diseño, ¿no? Aún así creo que llegar a un modelo igual, igual, demandaría bastante tiempo. Y es así, ¿no? Es directamente para ofercionar el tiempo que le dediques a tu diseño para que pueda ser lo más igual posible, ¿no? Al menos hasta mi experiencia es lo que yo he logrado descubrir, ¿no? Que modelos iguales, iguales es casi imposible, ¿no? Este tiene 14. De repente colocamos 7 por ahí y ya podemos solucionarlo. Ah, no, perdón. Este no era. Era este. Inclusive, después de esto, creo que podríamos hacer un tratamiento de curvas, ¿no? Para ver si las curvas son buenas o no. Vamos acá. Nuevamente reconstruimos y esta tenía 22, ¿no? De repente le damos 7 acá también de nuevo y trabajamos en su... Trabajamos ahí, ¿no? 7 y le bajamos acá. Otro tema también muy importante en el diseño es el orden. El orden en el cual trabajas. El orden en el cual colocas los puntos de control, las curvas. Entonces eso ayuda bastante a nuestro diseño a que pueda hacer una mejor superficie, ¿no? ¿Cuántas nos faltan? Creo que nos falta por ahí, algunos. Le damos OK y continuamos, ¿no? Ya me estoy equivocando, es esta. Bueno, ya me lo hicimos, ¿no? Y ya está. Creo que aquí podríamos colocarle un punto más, creo. Por esa curvatura que tiene acá, tendríamos que colocar tres puntos de control aquí. Vamos a colocar un punto más. Aquí. Para dar esa curvatura que tiene ahí. Y el otro de repente lo podemos mover por acá. Y ese como que se va para afuera, ¿no? Vamos a dejarlo. Esto es medio extraño. Vamos a dejarlo ahí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. También como que necesita un punto de control adicional. Pero vamos a hacer esto. ¿Cómo vamos aquí? A ver, a este también se ha movido. ¿Cuál es el que se ha movido? Tendremos que crear uno nuevo, ¿no? Para no hacer tanta cosa ahí. Vamos a desbloquear. Crear, seleccionar y le creamos una copia, ¿no? Ya. Y le damos ahí. Podemos seleccionar esa y reconstruimos, ¿no? Y le damos 7 como le habíamos dado. Vamos a desbloquear. Creo que hasta ahí está el video. Vamos. Entiendo por qué eso está. Ah, ya. Vamos. 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 ¿Vale? 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 Reconstrucción ahí Le damos un ok a 7 hasta 8 creo que necesitamos ya para atrás 8 y vamos por ahí de nuevo ¿Vale? 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 y lo dejamos ahí ¿no? ahora vamos con el siguiente que vendría a ser este y le damos Reconstrucción y le damos 8 8 aquí tenemos debemos tener un buen ojo acá ¿no? para no equivocarnos ya que es es importante importante acá y bajamos un poco acá y vamos aquí para darle una contenida por acá y aquí y y ahí ¿no? vamos a dejarla ahí vamos con el siguiente y le damos 8 vamos acá ¿Vale? 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 lo vídeo vamos a dejar finding me ya ya ¿Vale? Gracias. Aquí ya se torna un poco extraño. Le voy a dar una definición más a mi criterio. Vamos con las dos últimas. Creo que faltan dos últimas aquí. Y vamos a... Ok. Y le damos... Me parece que es esta, ¿no? Es la que está aquí. Es esa. Y ese punto lo tenemos que elevar un poco. Ahí, ¿no? Y este punto lo tenemos que acercar por aquí. Para que pueda generar esa... Esa curva, ¿no? De repente está lo que no es por aquí. Esto lo movemos. Vamos a dejarlo ahí. Que ya no lo logro visualizar. Y aquí le podemos dar, no sé... Ocho también. Ocho también. Creo que esto es un poco más sencillo. Vamos aquí. Aquí. Y le damos aquí. Ajá. Vamos aquí. Y ahí, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Bien. Yo creo que ya podemos aquí ocultar esto. Ocultar esto. Esto. Y ya tenemos, ¿no? Tenemos esto. Aunque esto está un poco extraño. Voy a tener que hacer lo siguiente. Vamos a... Set point. Seleccionamos eso. Y con respecto al... Al eje lleno. Vamos aquí. No. Point. Y con respecto al eje X de repente... Sí. Ahí. Ya. Vamos a hacer lo siguiente aquí. Seleccionamos todo esto. Y lo cambiamos aquí, ¿no? Que es lo que... Porque estamos trabajando arriba, me parece. Y no era la idea. Vamos a cambiarlo ahí. Y bueno. Ahora podemos hacer un love y ver, ¿no? Que esto también me faltó. Pero en esta oportunidad hacemos un love, eh... Love con ciertos puntos, ¿no? O sea, con este de repente. Con este. Con este. Con este. 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 Y este, ¿no? Vamos a ver de nuevo. Creo que no. Creo que tenía que seleccionarlo aquí. Dejando uno. Dejando uno. Aquí. Y aquí es importante que tenga dos. Como que ya tiene una mejor visualización que la anterior, la verdad. Ya tiene un mejor acabado. Ya tiene una mejor idea. Ya. Esta. Ya. Esta. Esta. Gracias.